¡Vámonos! 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vámonos! Hace el calor, hace el calor Yo estaba esperando Sin cante, sin canción Y que abraza esta botella Y vecemos sobre ella Y hagamos el amor en el balcón Y en mi corazón Mi corazón es un culo sano, pero desde esta canción, la mejor vida me queda Tú te conozco y yo te entregaré lo mejor Y tú te tomo el vino, salada como el mar Hoy traigo a la puta, cagasta por puta, y cada vez la soledad Hoy traigo a la puta, y cada vez la soledad Hoy traigo a la puta, y cada vez la soledad y podrían ser como la tabla de la noche pero una niña, yo no puedo hacer en una cara de la vida a mí no se suele hacer a veces se activan y a veces se atreven 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 ah, 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 ah podrían acusar que ya es menor de edad iremos a un hotel iremos a entrar pero nunca en los juntos ah, 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 ah ah, ah, ah gracias, nos vamos a seguir латario ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!